Queremos agradecer la presencia del Grupo de Comunicación que nos acompaña en esta conferencia de presa organizada por la Comunicadora Nacional de la Comunicación. Queremos abordar varios temas, son dos temas, principalmente, el primer tema es el volumen de los precios en el campo, el segundo tema tiene que ver con el pacto y con la inversión del petróleo y con la inversión del petróleo y con la reforma energética. En el primer tema vamos a definir la base de la posición nosotros y el segundo tiene que ver con el pacto y con la reforma energética. Recibimos que hay elementos para señalar que algunos gobiernos estatales, entre otros, el medirano, el gobernador general, justo con el personal de la CERCLA, con la beneficio de esa carta, con la beneficio de esa carta, con este organismo, que esa CERCLA fue esta vez que tiene como tarea cuantivada la regulación del mercado. Después de que al principio del mes de noviembre, el día 2 de noviembre, se anunció el programa de apoyos a la presentación para el TICOL y inicialmente, aún con la oposición de nosotros, se planteó un precio de 10 pesos para el fijol negro beneficiado y se definió tener un precio de 12 pesos para el fijol pinto. Y a los fijoles de color, que son la flor de mayo, flor de junio, media oreja, los baños, también se iba a pagar un precio de 10 pesos. Este fue fundamentalmente el acuerdo que se tuvo, que se iban a dar 70 centavos para beneficiar el fijol, para limpiarlo, para cribarlo, para presentar ese fijol a quinta al lado, que se estaba luchando también para que se exportara una parte de la cosecha y también se había llegado el compromiso con Iconza, que de las 25 mil toneladas que ocupan cada año, 20 mil toneladas se iban a comprar de esta cosecha primavera-verano, que se da totalmente en Durango, Chihuahua y Zacatecas. De esas toneladas, se plantearía que cerca de 12 mil toneladas se van a comprar en Zacatecas, 5 mil toneladas a la compra de Durango y 3 mil toneladas en Chihuahua. Este es un poco el acuerdo en lo general que se ha llegado, se había llegado, también ha estado el compromiso de que se iba a hablar con las oficierías mayores, tanto desde el SEDESOL, como del LIF, como de la Secretaría de Salud, como de Gobernación y del Ejército, para que el SEDES Gobernación Fonden, el SEDES Club de Gobernación, que pudieran hacerse todas las compras compactadas del Fijol, del LIF, para buscar que estas compras compactadas conllevaran a la regulación de los precios y que inicialmente, el día 20 de noviembre, había un consejo directivo de CONSA para cambiar el estatus de CONSA y que CONSA pudieran comprar directamente a los productores y que pudieran jugar este papel de la compactación de precios, de la compactación de compras por parte del gobierno federal. Entonces, hasta ahí nos quedamos, pero bueno, pues ahora, a finales de la semana pasada, se ha estado anunciando por algunas empresas acopiadoras, se ha demostrado que hay muchas resistencias para iniciar con este programa, tanto así que todavía en lo general este programa no empieza a funcionar. La Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Campo de los Estados tampoco han empezado a operar, porque ellos quedaron, como se van a comprar, hasta 20 hectáreas por el productor de frijol, para buscar el beneficio, le llegue al mayor número de productores. Ellos van a dar un padrón para uno saber, o sea, si tú eres productor de frijol de esta región y aquí la producción es de una tonelada por hectárea, por ejemplo, si tú pides la cantidad de $50 por hectárea, les pudieras vender hasta 20 toneladas. Si en esta área tú produces 500 kilos por hectárea, para 20 hectáreas, pues tú estás vendiendo 10 toneladas de frijol. Entonces, el Zagardo y la Secretaría del Campo de los Estados que deben pasar esa lista para ubicar regionalmente las diferentes zonas de Zacatecas y de estos Estados que dan en el programa para poder iniciar el programa de acopre. También quedaron de dar el padrón de agricultores, para que precisamente no se le vaya a comprar a los coyotes locales, o sea, hay sectores que compraron 4, 5, 6 pesos y que en el programa van a poder meter el frijol a 10 pesos. Entonces, para no comprarles a ellos, sino comprarles directamente a los productores porque lo que se plantea es un programa de apoyo a los productores, lo que se requiere es tener la lista de los productores para que se les compre directamente a ellos. Todavía hasta la semana pasada no se tenía la lista, no se tiene la lista de los productores y se tiene la zonificación por rendimiento productivo del frijol que quedó a dar la zagarpa con la Secretaría del Campo de los Estados. ¿Esto qué implica? Que hasta esta fecha el programa no funciona. Estamos al día 2 de diciembre, estamos ya entrando el mes de diciembre y prácticamente lo que ha ido sucediendo es que a los productores nos han estado dejando a mercer con nuestros grandes, con los pueblos agroalimentarios, que están buscando tomar el kilogramos para comprarle barato a los productores. Nos resulta preocupante que sobre todo en el estado de Durango, percibimos una actitud también avalada por el propio gobierno del estado. Pensaríamos que el gobierno del estado está aliado con estos monopolios agroalimentarios, está buscando tumbar el precio que se había pactado inicialmente con Acerca y con los gobiernos estatales y con la Secretaría de Agricultura y con la misma de Conce. Hasta este momento de Conce no ha comprado su logra, hasta este momento no están funcionando los centros de acopio de su mayoría en los estados, hay uno, dos, creo que hay tres en blanco funcionando, en Zacatecas estaban dos o tres que apenas estaban empezando a funcionar, pero no puedes empezar a trabajar si no tienes estos elementos que la propia Secretaría de Desarrollo, que fueron los estados y la Zagata acaban de proporcionar que hasta esta fecha no los tenemos. ¿Qué es lo que percibimos? Que hay una actitud de tumbar el programa, de sabotar el programa. Esto lo que ha estado permitiendo es que a través de la copia hormiga, estos grandes monopolios, ya llevan compradas, como ejemplo en el caso de Zacatecas, más de 40 mil toneladas, tres de los cuales van a buscar tumbarse en precios, o sea, ya llevan una actitud muy importante de frijol comprado. Si entendemos que el 15 de noviembre es la etapa máxima de cosecha de frijol, que en esta, lo que pensamos que ya hay una parte importante de la cosecha que se ha estado copiando por afuera del programa por la ineficiencia, la ineficacia y por decirlo menos, pero más seguro es la complicidad de los gobiernos estatales junto con la Secretaría de Agricultura. Entonces, nos preocupa esta actitud de las instituciones que deben defender las cuestiones del campo, porque están dejando a los productores en manos de los grandes coyotes y de los grandes monopolios agroalimentarios, que están buscando tumbar el programa para tumbar el precio y para seguir, como lo han hecho en los años anteriores, seguir comprando los granos a precio barato. Por eso, queremos también señalar que esto mismo está pasando en el caso del maíz, están buscando tratar los temas en forma aislada, pasa en Chiapas, en Chiapas recientemente hubo una movilización y cierre de algunas carreteras, está pasando en el caso de Jalisco también, en el caso del maíz, está pasando en el caso de Guanajuato, en el caso del zorro, que están atendiendo el problema de forma parcial y únicamente algunas organizaciones mostran, se quedó de instalar una mesa para ver el tema del zorro, se quedó de instalar una mesa para ver el tema del maíz y estas mesas tampoco se han cumplido instalar. Esto lo que nos dice es que en el fondo el gobierno federal ha vuelto a establecer sus alianzas con estos monopolios agroalimentarios, se están nuevamente fortaleciendo sus alianzas y rompiendo los acuerdos que habían establecido con las organizaciones de productores del campo, estamos luchando por un precio justo para las cosechas de los productores agropecuarios.